Rafael Amaya reaparece en su instagram y sus seguidores aseguran que luce muy distinto y es que el actor Rafael Amaya apareció nuevamente en redes sociales después de casi tres años de estar desconectado de ellas ahora el fin de semana el actor Rafael Amaya publicó una imagen de él al lado de su representante de nombre Karen Wedmin en dicha imagen se puede ver al actor muy sonriente con un bello paisaje detrás sin embargo la polémica de inmediato se desató pues los seguidores del protagonista del señor de los cielos aseguran que el rostro de Rafael Amaya luce muy distinto comentarios como ese no es Rafa su cara no se ve igual que te pasó Rafa Amaya a Rafa nos lo cambiaron Rafa cambió por toda la droga que se metió su rostro ya está muy cambiado y comentarios por el estilo fueron los que predominaron en los comentarios de su imagen así Rafael Amaya deja su público desconcertado por el cambio de su rostro o así lo percibe sus seguidores no Gracias por ver el video.